Hola papitos, mamitas y niños. Soy la profesora Marta Trejo Tarazona que trabajo en la institución educativa inicial número 121 Angelitos de Pachacútec. Está a mi cargo los niños de 4 años, turno mañana, sección creativos 1. Nuevamente me presento muy contento para trabajar con ustedes niños. Y ustedes niños, ¿cómo están? Bien, pero antes de empezar nuestra clase vamos a hacer movimiento de nuestras manitos. A ver, manitos adelante. Bien. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Vamos a mover nuestras manitos. Bien. Ya está. ¿Para qué? Para que caliente nuestras manitos y antes de empezar, como he dicho, vamos a cantar una canción que dice así. Me ayudan a cantar, ¿verdad niños? Muy bien. Uno, dos, tres. Con mi dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Esta cabeza se escondió. Con mi piecito digo no, no. Digo, digo sí, sí, sí. Con mi piecito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Este piecito se escondió. Muy bien niños. Ahora sí, vamos a entrar a realizar nuestra clase. Para lo cual, mi propósito es que aprendamos adivinanzas. Y las adivinanzas. Dice, adivinando, ando, ando, adivinando. ¿Quiénes pueden adivinar aquí? ¿Habrá un niño que pueda adivinar los objetos que se va a presentar? Bien, entonces vamos a aprender hoy a adivinar. Para lo cual, tengo en mi mano un papelote. Y vamos a pegar en la pizarra. A ver, niños. ¿Qué trae mi papelote? Traerá letras. Traerá números. En la parte de aquí no trae nada. Pero sí aquí trae un mensaje que dice, justamente de lo que estamos hablando, dice, adivinanza. Pero aquí no hay. ¿Qué vamos a adivinar? Para eso, he traído mi cajita sorpresa. ¿Alguien sabe qué habrá dentro de esta cajita? Puede haber muchas cosas. La cajita es pequeña, pero puede contener muchas cosas. ¿Qué los niños pueden adivinar? Algunos saben, no, ¿verdad? Porque no lo han visto. Entonces, esta cajita de misterio hoy día nos va a enseñar a adivinar. Entonces, con uno de los objetos que hay en esta cajita, voy a darles algunas pistas, algunos caminitos para que ustedes puedan adivinar, para que su adivinanza sea un poco más fácil. Yo les voy a ayudar, dándole las características de cómo es. Y ustedes van a pensar, piensa, cabecita, piensa, y van a decirme su respuesta, su adivinanza, ¿verdad? Ya, comenzamos con uno. Es de color anaranjado. Es larguito. Crece en una planta. Y lo comen los conejos. ¿Qué será, niño? El que sabe la respuesta, levanta su manito. A ver, ¿alguien puede adivinarlo? Ando, ando adivinando. ¿Quién me puede decir la respuesta? Eso, muy bien, me dijo la zanahoria. Acá tenemos la zanahoria. Les di pista y adivinaron. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pegar acá la zanahoria? No, ¿verdad? Pero debo tener un dibujito de zanahoria para pegarlo y poner su nombre. Muy bien, un aplauso a mi amiguito que ha adivinado a la zanahoria. Voy a pegar mi dibujito de zanahoria, porque mi amiguito lo adivinó. Pego mi dibujo de zanahoria. Y en la parte de acá podré escribir su nombre. Y ustedes me ayudan a leer la palabra que diga zanahoria. Bien, hemos adivinado. Bueno, hemos colocado el dibujo de la adivinanza y le ponemos su nombre. Acá, esto es zanahoria y acá dice zanahoria. Ustedes saben leer, ¿verdad? Ya me van a ayudar. A ver, otra. Otra vez la cajita que me enseñe. ¿Qué más habrá? Solo zanahoria. La zanahoria ya lo hemos adivinado. Voy a sacarlo, ¿verdad? Porque ya no está jugando. Ahora yo. Otra pista. Atentos, niños. Orejita, orejita. Y cabecita pensando. Es de color amarillo. Muy redondito. Se pela para comer. ¿Qué será? Ando, ando adivinando. ¿Quién me quiere dar la respuesta? ¿Quién quiere adivinar? A ver, levante su manito. Bien, a ver, dime. Mmm, no es pelota. A ver, el otro niño. Repito la adivinanza. Es redondito, de color amarillo. Crece de una planta y se pela para comer. ¿Qué será? Muy bien, bravo. Es la naranja. Me dijo el niño que es la naranja. Es redondito, es amarillo y se pela para comer. Muy bien. Entonces, voy a pegar nuevamente el dibujo de la, ¿de qué? De la naranja. Pego el dibujo de la naranja y voy a poner, ¿qué me falta? Escribir su nombre. Acá le voy a poner, van dos objetos que ustedes han adivinado. Muy bien. Y así podemos hacer adivinanza con todas las cosas de la casa. Un poquito le damos su pista y papito y mamita también puede adivinar. Ustedes le hacen esa adivinanza. Bien, ahora seguimos con otro objeto. Es una cajita pequeña, pero trae muchas cosas, ¿verdad? Ahora, es rojo. Crece de una planta. ¿Ya? Se echa al tallarín. ¿Qué será, niños? El que sepa, levante su mano. Piensa, cabecita, piensa. ¿Qué será? ¿Cuál será la adivinanza? A ver, ¿alguien me puede decir? El rocoto. ¿Será el rocoto? ¿Puede ser? ¿El rocoto se echa al tallarín? ¿Entonces qué será? ¡Eso! Muy bien. El miguito dijo que es el tomate. ¿Es el tomate? Muy bien. Ustedes son trome adivinando. Entonces, voy a pegar también el dibujo de mi tomate en el papelote. Y voy a escribir su nombre. Tomate. ¿Qué dice allí? Tomate. ¿De qué color es? Rojo. Muy bien. Entonces, seguimos con la adivina. ¿Les gusta, niños? Muy bien. ¿Ustedes lo pueden hacer? Bien. Quiero que le hagan adivinanza al papá y a la mamá. Y para cuando no le tienen que dar las pistas, porque ellos son grandes y lo pueden adivinar muy rápido. Me prometen que van a hacer muy bien, niños. Otro. ¿Sirve para hacer limonada? Es redondito, de color verde, a veces amarillo. ¿Qué será? Es que ya lo han hecho la limonada y por eso me respondieron rápido. Bien, niños. Es el limón. Muy bien. Están adivinando todo y rápido. Ustedes salven. Es el limón. Vamos a pegar también el dibujo del limón. Y vamos a escribir su nombre. Acá le pondremos limón. ¿Qué dirá ahí, niños? Bien. Y aquí, ¿y los demás qué dice? Cada uno con su nombre, ¿verdad? Seguimos. Ya se acaban las cosas que están aquí. Ya están adivinando todo. A ver, ahora vamos a adivinar. Uno más. Los niños no deben cogerlo, sino con la ayuda de un adulto. ¿Qué será? ¿Qué será, niños? Levante su manito al que sepa. Los demás, ¿ah? Pensar. Eso, muy bien. Es el cuchillo. ¡Guau! Sirve para cortar las frutas, las verduras y todas las cosas que necesitamos cortar. Es el cuchillo que los niños no deben coger, sino con la ayuda de papá, de mamá o de algún adulto. Vamos a escribir su nombre. Acá dice, cuchillo. ¿Qué dirá, niños? Su nombre, ¿no? Muy bien. Ahora, ya queda muy poco, ya queda muy poco, niños. Candelita, candelita. A ver, escuchen. Ya. Sirve para tomar la limonada. No es tan grande. La parte de su boca es más ancho. Y es de vidrio. ¿Qué será, niña? ¡Ah! Muy bien. El vaso. El vaso, me ha dicho. Acá está. Tenemos el vaso. Es de vidrio, tiene la boca ancha y sirve para tomar limonada o refresco. Muy bien. Adivinar, ustedes son campeones, mis amores. ¡Qué bien! Ahora pegamos el dibujo del vaso al pie del cuchillo y vamos a escribir su nombre. Vaso. 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 Bien, ¿creen que todavía hay más objetos para adivinar, niños? A ver, vamos a ver. Mmm. Aún todavía queda. Es de color amarillo. Pero es de forma alargada. Sirve para comer, pero antes de comer debemos quitarle la cáscara. ¿Qué será, niños? Bien, bien, eso. Muy bien, excelente. El plátano. Mi amigo dijo que es el plátano. Es el plátano. Creo que ya se acabó. No hay más, adivinamos. A ver, vamos a colocar. Colocamos el dibujo para poder leer. ¿Verdad? Uy, ¿cuántos son ya? Muchos. Y escribimos su nombre. Plátano. Plátano. Muy bien. Ya son varios. A ver, voy a ver mi cajita mágica si aún hay más. A ver, cajita. Niños, adivina, adivinador. Ando, ando adivinando. Falta solo un objeto. Atentos y vamos a ver qué hay dentro. ¿Y qué dice? Escuchen. Dice, es de color verde. También hay rojo. Tiene la forma casi redonda. Y sirve para comer. A ver, ¿qué será? ¿Qué será, niños? Eso. Es una manzana. La manzana. Bien. Ahora vamos a poner la manzana. Pegamos el dibujo. Y a escribir su nombre. Porque tenemos que leer. A ver. Manzana. Muy bien, niños. Termina. Ah, tal vez. Ahí, a ver. Naranja ya dijimos. Vaso ya dijimos. Plátano dijimos. Manzana dijimos. Ya no hay. Terminamos con la adivinanza. Y ahora vamos a contar. ¿Cuántos objetos hemos adivinado? Me contamos. Uno. Ayúdenme. Dos. Bien. Sigue. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho elementos. Un aplauso, niños. Muy bien. Ahora vamos a leer. Leemos. Zanahoria. Naranja. Tomate. Limón. Cuchillo. Vaso. Plátano. Y manzana. ¿Qué dice aquí? Zanahoria. Naranja. Tomate. Limón. Cuchillo. Vaso. Plátano. Y manzana. Y manzana. Muy bien, niños. Estos son los objetos que hemos adivinado. Y estos son sus nombres. ¿Cuántas adivinanzas hemos hecho? Siete. Y son los objetos que hemos adivinado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué entonces hemos adivinado? Somos unos tromes, ¿verdad? Ustedes también hagan este tipo de adivinanzas en su casa con su papito, con su mamita. Y el día que ellos adivinen, un aplauso para ellos, ¿verdad? Muy bien. Niños, no se olviden de ver el programa Aprendo en Casa a las nueve y media de la mañana. Y conmigo será, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!